RELOJITO EN OROROSA RELOJITO EN OROROSA CHICA SUPERPODEROSA UNA SERPIENTE VENENOSA UN DURY QUE ME DESTROZA QUE YA LO SABE Tiene la llave Príncame esa chapa mas no la pare Que me tiene rapido como un McClaren McClaren, McClaren Mami no le pare Mami no le pare Que me tiene rapido como un McClaren McClaren, McClaren Mami no le pare Mami no le pare Que me tiene rapido como Mami chula Mueve esa chapa Este goma huete de verdad Pero pon la vibra, yo, es una niña ya Quiere gasolina, quiere mi danzar La rodilla te la amarra mal Cuando te lo haga como un animal Brincame, vuélvete una asesina y hazlo otra vez Así es Desde que Lee se les cuidará es Fanática de mi sex La rodilla te la amarra mal Cuando te lo haga como un animal Que me tiene rap y no como un McClendon McClendon, McClendon Mami, no le pare Mami, no le pare Que me tiene rap y no como un McClendon McClendon, McClendon Mami, no le pare Mami, no le pare Que me tiene rap y no como un McClendon Loco del caco, dímelo, capo Del barrio, ciudad de la Es una niña ya Quiere gasolina, quiere mi danzar La rodilla te la amarra mal Cuando te lo haga como un animal Que me tiene rap y no como un McClendon Gracias por ver el video Gracias por ver el video.